M pueden ser 3 M pueden ser 2, boludo No, 3 O 3, como quieran Venga, venite, venite, 3 porque va a ser a... Va a ser de sur Quedate de cielo, boludo Yo me voy a barriles Jajaja Jajaja Me voy a barriles, te dije, que no entendés Están todos 3 ahí Abajo, boludo Mirame Tito de puta Tito de puta Yo voy a entrar barriles de cabeza Me canto la pos Ah, bueno, aplaudidos Vuelvo a hacer uno para Hay gente aca, eh, conector Bani en juegos Forzaron, forzaron Me vuelvo tanto a quede Estoy en coma Me está cargando, boludo Bueno, bueno, te estoy diciendo Ale Ah, es que el timing de los JT ¿Dónde está? Fondo, fondo Fondo, fondo Vuelven Lo vors Baño, baño, baño Baño, baño, baño Estoy estoy ¿Dónde está? Quiero facil Voy Tira la de es Mirabó, la vi ju... Menos 88 en tres. Fondo. Voy bien, Hawái. Te va otro, te va otro, te va otro baño. No, anda entro eso. Menos 88 el último. Bueno. Bueno Maxi, buenísimo. Anda entro eso, boludo. No, acá no. Nada. Fire in the hole. Laying down smoke. Flashbang. Está ahí, está ahí. Menos 91. Una sola había. Bueno. Esa, esa, esa. Globo, globo. Esa? Dos ahí, qué bronca, timing de mierda. Globo, conector. Matalo, matalo. Esa, esa, esa. Flowing fire. Deploying flashbang. Ojo, pueden rotar, ojo, pueden rotar. Polé. Gente acá. Sí, sí. Silencio, silencio. Minos 80. Minos 80. What the fuck. Ya está. Bien B. Uno solo. Eh, corta. Ah, mira vos, boludo. Esa izquierda, ahí está. La puta madre. Qué leche que tengo, boludo. No, no lo escuchás, boludo. 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 Ahí. Listo, tenés acá. Joder, que... ¡Mira el menos 99! ¡Tres! No lo escuchás, boludo. No lo escuchás, boludo. Ya me estaba disparando, boludo. Joder, la concha de la lora. Dos fondos. Joder, concha de tu mamá. Uh, ¿qué le pago? Es B. Te suben. Es B, había tres ahí, hijo de pula. Ahí vengo, me suelte el teléfono, boludo. Che, para hoy no rushes más, boludo. Si no rushes yo, boludo. Si. Está loco. Comí toda la de todo, boludo. Concha de tu mamá, yo tengo más. Bebe, bebe. Conector abrió. Ah, sí, sí. Mira, vea. Estoy yo, estoy yo con el teléfono. Estoy yo con el teléfono. Viste que no está vos. Me está disparando a mi ensalano. No escucho, no tiro nada. ¿Y ese? Menos 50. No sé. Lo vi. What? Estaba a cemento, menos 50. Ojo A. Ahí está, ahí está. Ojo a la escalera. Camión, camión. Lo acante. Ah, que estúpido, que estúpido. No, no, no. No, no. No, no. Tenés una fondo y una por ahí que es por acá mío. Sí, lo escuché. No llegas boludo, dale. Pará, pará. Pero no llegas boludo. No llegas boludo. Abajo siempre rochea uno. Gente B. Muerto AP. Buena. Buen inicio. Buen inicio. Buen inicio. Otro B fondo. No, no. No, no, no. Estás de 4 ya. No, no, no. Estás de 4 ya. No, no, no. No importa. Conector 1. No se muestre, no tiene un chaleco. Ah, menos 60. Está en juegos. Un guitarro viejo. Bueno. ¿El otro? Juegos. Acá. Acá. ¿A dónde es? ¿A la izquierda? No. No, el juego haces al fondo. O sea, en fondo al fondo. ¿Allá? Sí, bien al fondo. Sí, bien al fondo. Pero ojo, tenía AP, eh. Sí. Y C4 estaba ahí. Ahí está C4. Está acá, está acá. C4 está acá. Vení. Voy. Aquí te voy, pero no entraba. Sí, tenés en medio mirada acá. Oh, bueno. Ya fue. Ojo por atrás, eh. Ojo que no, no de la vuelta. Por eso. Mirá por atrás, mirá por atrás vos. No mire el big blue que yo. Voy. Qué culo, eh. Qué culo. Cuidado. Incendiary out. Ojo. Acá, corto. C4 acá, eh. C4, eh? Tengo cuatro, que cuatro. Cuatro. Cuatro, me parece. Si, uno mas. Acá hay APE, le digo APE este de acá. Tantos conector. No, no todos. Dos. Hay uno acá abajo en B. Están acá, si. Tranqui, no me queden todos. Vale, se va a hacer B. Si. Andate agua de nuevo, sirve. Te van dos. Ojo a la derecha. Matt, ahí donde estas apuntando, andate. Si, escondete ahí. No cemento, no cemento. Si. Tiene AP. Andale, 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 andale. Pasó otro, lo corta. Corta. Ya lo viste. A izquierda, a izquierda. Si, si, si. No, men, mata. Dale, mate la puta que te parió. Eh, subime si querés. Ah, aquí no me dejás. Te subo, bueno. Si. Tiran humo siempre allá los pajeros, blu. Parate. Buenísimo. Tienes gente abajo. Te pasó uno, pasó uno. Eh, bajó, bajó, bajó. Eh, B. Si. No, no, no llegué a disparar a la puta que lo parís y flaco. Que verga. No. AP en cemento. O en site. B. Corta, hay uno con AP. Buenísimo. Buena. Te estoy agarrando el AP que está en agua. Otro, otro. SITE, SITE, SITE. AP aguas, AP aguas. Será, será, será. Si, hay uno. No, a ver, yo otra vez, boludo. Uh, sacaron P90 ya. Yo creo que atreves que golear a la P90, Maxi. No, boludo. Pero yo me mando de una. Estos peloturros llegan con P90. ¿Qué crees que hagan? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Es el 4k, eh. Es el 4k, eh. Es el 4k, si. Mira, aquí te ahí mirando a vos, eh. Agarrame la PDF, pero ahí está ahí abajo. ¿Dónde vos sigue? Que moriste conmigo. Bueno, ahí No, me aprecio, me quedo atrasado No entiendo que hay celular azúcar Estoy mirando allá abajo, boludo ¿Dónde está la P? Va a guardar ¿Dónde está la P? Sí Ahí, ahí, por ahí, está ahí, por ahí ¿Pero yo? No, no puedo guardar la penda Guarda el fuego Mal educado Buenísimo Va sin conector ¿Conector A? ¿Conector A? ¿Estás igual? Sí Concha, se fue ¿Vasó uno el conector o se va para baños? ¿Para dónde? Para baños Va a sacar, va a sacar Fooo Boludo Está ahí adelantado ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Dale, dale No sabe dónde meterse Jajaja Salí justo en la flash, man Están todos ahí abajo Que no planten Que no planten Que no, pará Pero se acomodan después, boludo No, que no planten, boludo, anda No, que no planten, boludo, anda La bomba ha sido plantada Sí Cierre Cierre Pará, no te emociones Están ahí, eh Cara derecha No, si difusí De derecha a derecha Aaaaaa, que barro A ver si hace más caso, pelotudo Aguanté Ahí si matan más, pelotudo Volé, volé, amarillo, volé Trabajo con Héctor No se muestran tanto No, no A ver, cierren un poco el orto Tata la jugada que te apareó Hay globos Matos, un ciego del orto Está bueno Si tiene un orto, es de estúpido ¿Dónde está el otro? No, culo que cabeza ¿Dónde está el otro? Estaba en globos En globos, en globos estaba No, dejalo que venga, dejalo que venga Dejalo que venga Yo cubro acá, yo cubro acá Eh, pero ahí si viene... Matalo, no pasa nada Matalo, no pasa nada Obviamente Che, pero ahí tú no cubres nada Violeta Se te dio el arma de Violeta Eh, lo escuché, me parece No, no, tiré una smoke, eh Mirá si me ha quedado con Sirius Agua Si Si, agua es Lo flasheaste, lo flasheaste Oh, es que pegas estúpido con esa arma de BR Tres salieron de conector Y uno de ellos Tres salieron de conector 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 Corta, bludo, corta Buena parodia Tal que están tocado, no se muestre Abajo abajo, bludo Atr-atr-atr-atr-atr-atr-er Buen Oh, boludo, dale. Matt, la concha de tu madre, Matt. Tiene que haber quedado arriba, ¿no? Sí, boludo. No, no bajé, no bajé. Vamos a tratar de matar algunos. Ahí está. ¡Ah, la mierda! ¡Te matan a cinco! ¡No! ¡No! Yo te dije que ronda, ¿no? Che, me quedo atrás porque va a venir uno más atrás. ¡No! No te digo, no te digo que este estupido rushe era el horto. ¡Ah, boludo! Me salen todos juntos, boludo. ¿Qué hacemos? No nos dividamos, boludo. Yo sigo la bomba. Ve, ve, ve. Había que rushear ahí, boludo. Bajo el fuego. Caminen ya que estamos, boludo. Ah, sí, mira. Me mata, menos 88, bajo, boludo. Menos 88, menos 88, corta. ¿Qué hace ahí? Conecté. ¡Ah, esa de todo! Te quería tasear, boludo. Plantá. ¡Bórrame de conector! ¡Ojo, corta! ¡Bórrame de conector, boludo! Les digo y no me dan bola, men. Ni caso, boludo. ¡Ah, pero está plantada, pero está plantada! Sí, ya sé que está plantada. Silencio. ¡Ah, se mueve este estúpido! Buenísimo. Te le saca, te le saca en SITE. En SITE acá. Ay, 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 como en SITE, papá. En SITE también, en SITE tenías skin. La notraste de pedo a esa. Sí. Dale, Matt. Dale, Matt. Eso es un cono, Matt. No pegás un tiro. Ahí está, SITE. Bien, Matt. Sí, SITE. No, pobre. Buena, Tata. Buena, que ese de Jota tiene WP. Está por ahí, por Baño. Está SITE. Está Baño. Está Banco, Banco, Banco. Uh, esa flash. Está, está, está. Está apuntando. Ya no. Banco, Banco. Hay que matar a ese. Salí, parante, parante. Matale, matale. Y pará, y pará. Vayan, pará, vayan, pará. Vayan, pará, vayan, pará. Vayan, vayan, vayan. Pero pará que el otro ya sabe que se van para B. No, conector, boludo. Cubríme el conector. Uh, pensé que se mataba. Escondete, Matt. Quédate en aguas, Matt. Quédate en aguas. Dejalo jugar, boludo. Ahí te ve de arriba, hombres. No. Le voy por atrás. No se acá, no se acá. Andá, te corre, Matt. Te quedan diez segundos para correr. A los dos. Y corre por el camino más largo. Jajaja. Dos de vida le sacaron. Están conectados. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué hizo? Tiene mi AK. Tiene mi AK, boludo, al último segundo. Paz, retraso, este idiota. La puta madre, boludo. Hijo de puta, vers. Ve, ve, ve. Dale, ve. Para eso te hubiesen matado. Sí, boludo. Es que quería apretar la B y aparte la G. Dale, Santi, plantamam, dale. No le pasa la lo mismo. Ese cuadro. Ese cuadro. Ese cuadro. Uh, lo tiré pa'l culo. VAMOS, PARA, VAMOS A EL SALTITO AHÍ, AHÍ, AHÍ CORRETO ESTÁ AHÍ LO TUITO, LO TUITO MIRA CORTA, MIRA CORTA AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ VENTANA, VENTANA, VENTANA AP SEGURAMENTE AP SÍ, SÍ TIENE AP ¿CÓMO EN ESTE VA? DIOS PRODOS DIOS OH, OTRO DE NOGO SÍ AH, LO OÍSTE BOLU NO Viste como hacen los jugadores profesionales que están así y de repente hacen todo ¿Qué sé? ¿Vos? Ah, sí, mira ¿Qué boludo? Está acá, está acá arriba Ah no, es el verde Me muero boludo Me morimos, me morimos No, me muero boludo Me morí boludo Por pelote de ar boludo estúpido Traten de no tirar nada en fondo así, no saben que están ahí No, 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 no Fiesta, fiesta Cuidado fiesta, Maxi Muerto Bueno, bueno, dale, potea Estás neco, creo, ¿no? Sí Sí Al lado del resto Ese humo Mira, 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 me viene uno por atrás, mira Mira, 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 lo faqeo, lo faqeo No, no, no A ver si No puede ser No puede ser, 26 en 1 ¿Dónde? 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 Vector, se va para guardar para T.T ¿Para T.T? Sí, sí, sí Otro disparando ahí, por las dudas, si mata un araña, boludo Es un metro de vida, man Ahí, ahí Bueno, la vida, la vida, la vida, tiene skin lindo Tiene skin lindo No verá No sé Ya tampoco Estás de esto, de cualquier lado, boludo Relej Estás de esto, de cualquier lado, boludo No puedo meterlo, boludo Mira, me sacaron a mi mento, qué caen de mi niñerda, boludo Qué caen de mi miñerda, boludo Qué caen de mi lorca Ya, me ha metido otro tema, boludo Che Uf Tengo 30 balas. Fijate ahí por atrás, Maxi, que no... Matalo, gordo. Buenísimo. Y lo mata mal, ¿te parece? A full le da las bombas, boludo. Si, si, si. Mira, mira, te muestro en las bombas. Está bueno, sale disparando para todos lados este. No hay nadie, me parece. Si, cagamelo nomás. Por atrás. Conectado, conectado. Si, si. Cuatro más. Muerto. El último está acá. Arriba, ojo. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Corre, boludo. Qué malo. Sacasela, sacasela. Matalo, matalo, matalo. No, no, no me mates, boludo. Te cago trompada. Esa flash. Ahí está. Ahí está por ahí. Ahí está por ahí. Concha peluda, boludo. Por atrás, Max. Por atrás. Me está jodiendo que viene con P90 este conchudo. Uno de vida tiene el mato. Uno de vida. La bomba también, así que. No, no, boludo. Tiene una pega. Hay que ganar, boludo. Te rullé de nuevo, decirle. Dale. Ah, le rullé ahora el puta. Muerto uno. Uy, hijo de puta. Me fue en coma, eh. Ahí uno ahí, ahí uno ahí. Ah, está en coma, está en coma. Me tira. Saco. Buena, guachi. Uy, cómo salió acá. Sí, sí. No, hola. Ni me pasa. Salfando se la puso al otro, boludo. Mirá, quedamos iguales, la concha de tu madre. Uy, me llevo una cajita. Soy yo con peluca. Mirá esa caja, boludo. Chroma 3 del año del Julio.